Bienvenidos a IG, con Juan Ramón Rayo, en este caso hoy en directo. Lo primero de todo, Juan Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Y nada, gracias como siempre por la invitación a estas conversaciones sobre la actualidad económica y financiera. Magnífico. Está claro que en la actualidad ahora mismo, Juan Ramón, pasa por la inflación. Todo el mundo pendiente de qué van a hacer los bancos centrales, si van a bajar tipos, si los van a mantener. Cada vez hay una idea distinta de lo que puede hacer por parte de la Reserva Federal, que inicialmente decía que se podían bajar tipos. Ahora han dicho que quizás se van a retasar más de lo que ellos estaban esperando. Y es que es normal, de cierta manera, porque te quería preguntar por la inflación. Último dato de inflación en Estados Unidos, el dato interanual, crecimiento del 0,4%, perdón, el mensual, 0,4% cuando se esperaba 0,3%. Y el dato interanual, este sí, 3,5% cuando se esperaba 3,4%. Estamos muy lejos todavía del objetivo de inflación del 2% de la FED. Y te comento también en Europa, 0,8% y aquí sí que ha bajado un poco, 2,4%. Me gustaría que me cometas las dos, ¿no? ¿Cómo lo ves en ambos casos? Sí, yo creo que, esto lo hemos venido diciendo bastante tiempo, hay que coger un poco de distancia de los datos terribles de inflación que experimentamos en 2022, con tasas de inflación por encima del 10%, eso no era lo normal o no era la línea base a tener presente sobre el peligro de la inflación, ¿no? Era muy complicado que la inflación se mantuviera en esas tasas tan elevadas porque eso básicamente significaría que hay una huida generalizada de la moneda, del dólar o del euro y no parece que ese sea el caso, ¿no? Ahora bien, que la tasa de inflación se pueda desviar estructuralmente del objetivo del 2%, es decir, que se quede enquistada en el 3, 3,5, 4, 4,5, es algo que creo no puede descartarse a vida cuenta de los enormes estímulos que ha habido y que sigue habiendo en la economía y es el escenario en el que ahora mismo se encuentra Estados Unidos y no sabemos si también se encuentra Europa, porque es verdad que el dato de Europa es un dato, bueno, positivo, converge la inflación hacia el 2%, que es lo que resulta deseable, lo que se han marcado los bancos centrales a alcanzar, pero tengamos presente que Europa alcanza este dato de inflación con un crecimiento estancado, casi en recesión, con lo cual cuando Europa vuelva a crecer al 2, al 2,5, al 3, que es lo que está creciendo Estados Unidos, ¿seguiremos con una inflación del 2 o nos iremos a una inflación del 3,5 o del 4, como parece que va encaminado a Estados Unidos? Entonces, yo creo que esa es la situación en la que ahora se encuentran los mercados frente a los bancos centrales, había mucho optimismo sobre la posibilidad de bajadas de tipos de interés, en Europa parece que van a ser así, porque van a priorizar relanzar el crecimiento, aun cuando la batalla contra la inflación en una economía en crecimiento no esté tan clara que se haya ganado, en Estados Unidos, claro, si la economía está fuerte y la inflación sigue pues muy por encima o bastante por encima del objetivo del 2% a medio plazo, pues es complicado que puedan justificar una bajada de tipos de interés, el único motivo que se me ocurre a mí para bajar tipos es un motivo que no pueden alegar, que es la fragilidad de partes de su sistema financiero en un contexto de altos tipos de interés, ya lo vimos el año pasado, hace más o menos un año con la crisis de la banca regional, que es una crisis que sigue ahí incipiente y que puede volver a estallar en cualquier momento. Entonces, bueno, yo creo que esa es la disyuntiva y efectivamente los mercados están dando bandazos en cuanto a sus expectativas, el otro día leía a efectos anecdóticos, pero creo muy relevante, el caso de UBS que esperaba un recorte de tipos de interés de 150 puntos básicos este año en Estados Unidos y ahora anticipa la posibilidad de que puedan subir 100 puntos básicos los tipos de interés, no haya bajar. Entonces, bueno, sí, efectivamente los datos de inflación, porque no es solo el dato de un mes, son todos los datos de inflación que hemos venido conociendo en este 2024 en Estados Unidos, no refuerzan la hipótesis de que la FED vaya a bajar mucho los tipos de interés. Quizá algo para aliviar la fragilidad financiera, pero probablemente si no se corregia la inflación, no mucho. Hemos visto, a pesar de la inflación, Juan Ramón, que, bueno, en Estados Unidos el mercado laboral más o menos resiste bien, crece la economía norteamericana y tenemos elecciones este año. ¿Crees que eso afectará algo también a la decisión de la FED de mantener a bajar los tipos? Bueno, sin duda afecta, aunque no debería afectar porque al final el Banco Central es una institución que supuestamente ha de mantenerse independiente y al margen de la coyuntura fiscal y política de Estados Unidos, lo cierto es que va a afectar. Obviamente los miembros del board de la FED tienen sus preferencias políticas e incluso pueden racionalizar esas preferencias políticas diciendo que, de cara a la estabilidad de precios, a medio plazo es preferible que gane un candidato a que gane otro. Y, por tanto, bueno, pues si la economía estadounidense se debilitara mucho, probablemente ahí si asistiéramos a una bajada de tipos de interés, importante aun cuando la inflación no estuviese bajo control. O también está afectando en el sentido de que quizá deberían estar subiendo más los tipos de interés. Me explico. El déficit público de Estados Unidos en este momento, también de manera previsible por la coyuntura electoral, está disparado. Está disparado para una coyuntura de paz y en extorsión económica. No hay ninguna justificación para que el déficit público esté en el 6-7% del PIB. Es una auténtica barbaridad. La Resada Federal, ante un déficit público tan desbocado que además está tensionando los precios, debería plantearse probablemente subir tipos de interés. Pero no lo está haciendo porque no quiere perjudicar excesivamente la economía. ¿Por qué no la quiere perjudicar? Bueno, pueden entrar muchas consideraciones en juego, pero una, desde luego, puede ser la cercanía de las elecciones en Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.